Muy bien, bueno, recién llegado a San Carlos, bueno, recién fue la misa que presidió Monseñor Sergio Fenoy, en donde, bueno, ofició la misa en la cual me ha puesto a cargo de la parruquia San Carlos, y bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de empezar a caminar juntos, lo digo, ¿sí? Caminar juntos para ir conociéndonos. Lo que dije en la misa, paciencia, porque bueno, es más fácil la gente que conozca al cura que el cura conozca a toda la gente. Yo voy a hacer cargo de la comunidad de San Carlos Centro y de San Carlos Norte, y bueno, yo sé que, y lo dije también en la misa, yo sé que también la gente comienza las actividades de catequesis, todo lo que estamos en plena cuaresma, pero bueno, iremos reuniéndonos de a poco, en esta semana, y después iremos organizándonos y conociéndonos. ¿De dónde es usted, Ariel? Yo soy oriundo de la ciudad de Esperanza, soy nacido allí, tengo 17 años de sacerdote, y bueno, estuve en distintos lugares como sacerdote en el interior de la diosa, sí. ¿En dónde, por ejemplo? Y mis primeros pasos los di en San Antonio de Padua, en la ciudad de Santa Fe, tres años. Luego, tres años en Gobernador Crespo, de donde vengo ahora, después de esos tres años en Gobernador Crespo, en Cañarros 15, San Martín de las Escobas, cinco años, volví a Gobernador Crespo seis años, y bueno, ahora acá, entre ustedes, hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga. El arzobispado habla de seis años, que es el tiempo que suelen estar los sacerdotes últimamente. Claro, el nombramiento del cura párroco es por seis años, así que bueno, ese es el período que también lo da la ley de la iglesia, que luego puede renovarse, sí, puede renovarse o trasladar, cambiar al sacerdote. Bueno, es un hombre joven, ¿qué edad tiene? Tengo 44 años, sí. ¿Has visitado Letual, tal vez, en alguna oportunidad? No, no, no. ¿No solía venir a bailar de joven? No, 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 acá no, acá no. Era de la fábrica. Me quedaba en Esperanza, así es, en Esperanza, muy esperanciro. La época de la fábrica, de bárbaro. Así es, sí, sí, así es, así es. ¿Y qué conocimiento tiene de la comunidad religiosa San Carlos? Y muy poco, muy poco, sinceramente, porque San Carlos lo conozco cuando, bueno, vivía en Esperanza, conocía de pasada San Carlos nomás, por más que haya algún que otro primo lejano de mis abuelos, gente mayor, pero bueno, lo que es la vida religiosa, la parroquia, no, tendré que conocer de a poco. ¿Y viene con alguna directiva en particular del arzobispado? No, el obispo justamente en la misa bien lo dijo, es el pastor, acompañará, guiará con la caridad, con el amor. Así que un poco esa es mi meta y a su vez también es darme todo lo que puedo y a su vez también el poder compartir. Así que esa es un poco la línea, yo diría, ¿sí? Pero sí, valoro mucho la historia de esta ciudad, valoro mucho la historia también de la fe religiosa, porque apenas me dijeron San Carlos me empecé a leer libros, libros religiosos, y de tantos, tantos sacerdotes que han pasado por aquí, que tanto han hecho por este pueblo, ¿sí? Bueno, todo es muy cercano, estuvo en la Santa Misa, agradezco de corazón al Padre Juan José, que lo valoro muchísimo, porque lo conocí como sacerdote ya activo, pero bueno, su presencia y su memoria ciertamente que es valorable. Bueno, y hoy recibido por muchos colegas, muchos sacerdotes, acompañado por la familia, y gran parte de la comunidad religiosa también aquí presente en esta suerte de pícnic a la canasta. Sí, sí, han organizado la parroquia un poco esto para compartir, hay gente de aquí, hay familiares míos, sacerdotes que, bueno, han venido a compartir la Santa Misa, gente que ha venido de los pueblos donde estuve antes, que se hicieron 180, 200 kilómetros, y bueno, llegaron acá y también están compartiendo. Ariel, bienvenido a San Carlos, nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones para todos, las puertas de la parroquia están abiertas, iremos dialogando, iré escuchando, y ahí yo tengo una frase, unidos en la oración, y lo dije en la misa, si el sacerdote, el pastor, no reza por su rebaño, y el rebaño no reza por su pastor, estamos ahí, ¿sí? Así que bueno, este es un poco el mensaje en esta primera etapa. ¡Suscríbete al canal!